El día 5 de agosto recibimos una llamada sobre las 13.30 de que había una persona que se encontraba encerrada en su terraza y en el interior de esa vivienda también podía haber un menor de corta edad que estaba solo. Entonces nos dirigimos al lugar, Raudos, y al llegar al sitio podemos comprobar efectivamente que en la terraza se encuentra una mujer mayor de unos 70-80 años, la cual muy nerviosa nos informa de que en el interior del domicilio ella no puede acceder porque se ha quedado encerrada en la terraza y se encuentra su nieto de un añito y tiene puesta la comida en el fuego. Entonces valoramos el intentar entrar por la terraza pero las ventanas estaban completamente enrejadas y al final se valora entrar por la puerta. Lo intentamos con patadas en la puerta por el método del resbalón pero era imposible. Entonces llega otro de mis equipos que ya trae material de apertura y entonces logramos tirar la puerta con cuidado porque temíamos que el menor se pudiera encontrar, lo escuchábamos llorar y pudiera estar detrás de la puerta y al caer la puerta que no había nada le podía hacer daño y con cuidado tiramos la puerta y al escuchar que está al final del pasillo es cuando ya tiramos bien la puerta y accedemos al interior. Una compañera se hace cargo del menor que estaba muy asustado y estaba a gatas mientras el resto de los componentes de las dotaciones se dirigen a auxiliar a esta mujer que se encontraba muy nerviosa en la zona de la terraza. Y al final pudimos rescatar a ambas personas y fue todo perfecto. Así que nada, eso fue nuestra intervención. Gracias.